Me vine de gala De gala, oye, traes tirada tú, payaso No, de gala es cuando me caí pa' atrás Ay, me fui de gala No, es de espalda No, es de nada Payaso, está medio uruguay, acá está ¡Payaso! Que se cuere, que se cuere, que se cuere No, no, todavía no, payaso ¿Cómo estás, payasito? Muy bien, el día de hoy muy contento Porque la gran feria escolar de Cocolocho En la casita ha ido muy bien De viento en copa ¿De qué? De viento en copa No, viento en popa ¿No se dice copa? No, no, popa Qué imbécil, me ha de haber escuchado Yo he tenido unos invitados especiales, empresarios ¿Cómo te va, Cocolocho? Muy bien, de viento en copa Y me imagino que me tenieron bebiendo en copa Con razones y susurraron a lo oído Ah, ese payaso Es un imbécil El naco Payaso naco me decía Yo le decía Sí, soy un payaso pelmazo Para el pelmazo no es cosa Pásame el pelmazo para pegarle aquí a la pared No, ese es un mazo nomás En la pared Como dice este J Balvin En la canción de Como la pared La pared Oye, no payasos Hoy quiero contaminarme de su mala viva Si trae alguna bonca Si trae cualquier cosa Yo lo voy a Maldito Tonayán Cómo le hace efecto Payaso Cada vez se tardan más en reaccionar, payaso Ahí tuve una gran feria De El open house ¿Dónde? Ahí en la casa Con la casita con Corocho Fue muy bien Por venda de libros ¿Hasta qué vez leíste? Como a las 5.30 de la mañana Terminamos el pedo Digo, la venta Muy padre, muy padre Muy bonito ¿Y qué tan cierto eso Que fueron los vecinos ahí a callarte Porque eras ruidoso? ¿Cuándo eran patrullas? Sí fueron Pues le dije Bueno, ya se va a acabar todo Y ya Le bajé Le bajé 10 decibeles Y se iban y otra vez Llegó el vecino muy enojado Eh, Cocolocho, bájale Le dije Mayor Ojo está Mayor Ojo está Ya le voy a bajar Ah Y ya Le bajé Y lo mejor ya le bajó Le dije Bendito Dios ya Bendito Dios Dos sustos en un año Está difícil Bueno, payasos Hay dos que se pegó el chicle Hola 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 Tranquilo, payaso Perdón, perdón, perdón Algunos con llamados de público Llamados de público en esta mañana Bueno, perdón, perdón, perdón Bueno Hola, buenos días Buenos días ¿Quién habla, payaso? Hola, güey Y de este lado ¿Quién? Rey 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 ¿Qué pasó, Rey? ¿Cuál es tu problema? ¿En qué te puedo ayudar? Dime Doctor, tengo un problema Tengo más dos años De que No encuentro trabajo Y pues ya No Ni me hablan Para entrevistas ¿Va, doctor? ¿Cómo puedo ser, Rey? ¿De qué De qué la giras? ¿Qué es lo que haces? Este, yo soy ingeniero mecánico Especialista en mantenimiento Ingeniero mecánico especialista en mantenimiento ¿Qué? En pocas palabras, ¿qué haces? ¿Qué arreglas? Ah, pues no Es más bien la administración del departamento de mantenimiento Láminas, las actividades Programación de mantenimiento preventivo ¿Y hace cuándo que te quedaste sin chamba? No, pues ya ¿Qué? ¿Cómo me hubo el año pasado? Claro O sea, tienes un año Tienes un año de Viejo mantenido y huevón No, no, no ¿Sí, verdad? No, no ¿Cómo tú? No, no ¿Cómo tú? No Permíteme tantito ¿Qué es eso, chico? ¡Vámonos con la consulta! Bueno, en esta mañana tenemos a un viejo huevón que tiene un año sin trabajo Sí, un año La última vez, Rey, ¿cuánto tiempo duraste trabajando? ¿Un año? Un año, o sea, un año y antes de ese trabajo, ¿cuánto duraste en el anterior trabajo? Seis años Seis años Aquí lo que yo veo en mi yogurte es la abundancia ¡La abundancia la que dice! No, no Es un balance, doctor Pero Yo aquí lo que veo en mi yogurte es la abundancia ¡La abundancia la que dice! ¡No, no, no! ¡Ay! Con fruta real Soy una mosca, pero no importa Oye, yo aquí lo que alcanzo a ver es que eres una persona inestable No, pero espérame No, pero espérame No, no me hace en lo laboral Inestable en general Inestable con tu economía Con tus relaciones familiares Con tus hijos Con tu esposa Hasta contigo mismo eres inestable Dime si me equivoco o no Eres una persona Que a veces no toma decisiones Simplemente dejan que las cosas pasen Y no tomas cartas en el asunto Por ejemplo No sé Mañana te vas a vestir No sabes qué te vas a poner Te paras Y lo primero que encuentras Agarres y te lo pones ¿Sí o no? Sí Exactamente Muy bien Eres una persona que un día antes preparó lo que se va a poner Si sean tenis, zapatos, camisa, pantalón, playera, bla, bla, bla No, o sea, no Tú te levantas y Ah, voy a ponerme esta Con esta Con esta ¿Sí o no? Sí O sea, y por ejemplo La toalla con la que te vas a poner No la tiendes La tienes adentro de la casa No afuera ¿La qué? La toalla Ah O sea, la toalla ahí la dejas La que usas en la mañana Además, la pones a que se seque en un abanico Sí ¿Sí o no? Sí, a ver, te da risa, te da risa en su cocina Es cierto Cocino y huevón Oye, me quiero Oye, Rey Oye, Rey ¿Te puedo decir, Rey, de cariño? Oye, Rey Aquí lo que estoy viendo, mi Rey Aquí lo que estoy viendo es que Eres también muy inestable en el trabajo Porque si algo no te parece Ya no participas O sea, ya no te importa ¿Sí o no? O sea, no eres una persona que si te dicen Oye, Rey Hay que hacer esto por acá, por acá No, no, no Por acá Ahí si quieren Y si no, ya no lo haces O sea, y por eso no te sientes No te corren Tú te sales porque no estás cómodo Ni con el sueldo Ni con los horarios Ni con el trabajo ¿Verdad? Bueno, ahí sí lo salió Chaval Iba muy bien, güey Me quise ver muy picuro Y fallé Y fallaste, payaso Oye, Rey Entonces Un año sin trabajar Un año Y tu esposa ¿Y tu esposa cómo le hace para mantenerlos? ¿Qué hace? Ah, no, yo como si no me doy el gasto Cada semana ¿Qué haces para el gasto? ¿Robas? ¿Qué haces? No, no, no Pues ahí De repente De repente Vendiendo servicios De amigos Que hacen sus trabajos Por fuera O sea, servicios Ah, yo quiero un servicio de amigo Que haga algo por fuera Porque así dijiste Yo te voy a decir algo, Rey Te voy a decir algo Me gusta esa parte Que tengas un año Viejo mantenido Y huevón Tengas un año De huevón Y me gusta que como quieras Tú buscas la papa O sea No te quedes con los más excusados Pues te voy a decir algo Va a estar muy difícil De que encuentres trabajo De lo que estabas haciendo antes Porque trabajo hay El problema es que tú no estás cómodo Tú no estás cómodo Entonces De la última vez que te corrieron ¿Por qué fue? No, pues sí Tú no estás cómodo Y me sopen a todo En el rendimiento No hubo rendimiento Exacto Pues te digo porque eres una persona que es Viejo mantenido y huevón Entonces Qué bárbaro Te voy a decir algo, Rey Te voy a decir algo Tú no te desesperes Tú por lo pronto Síguele ahí chambeando Donde ahorita te está dejando lana Pero del trabajo que te gusta Piénsale bien a dónde Para que no pierdas tiempo No pierdas tiempo Y no pierdas oportunidades Ahorita yo te recomiendo Que Antes de que termine el año Dejes solicitudes Para ver si empezando el 2020 Te va a ir bien Que te voy a decir algo El 2020 va a ser tu año Porque a ti te gusta mucho El número 2 y el 0 ¿Sí o no te gusta el 2? Pues sí Es un número bonito Es un número bonito No es como el 8, güey Todo rebuscado O el 7 sin chiste No, el 2 Tiene curvas Y rectas Exacto O sea, es un número bonito, güey El 2 Además siempre ¿Qué es eso, hijo? Además el 2 El 2 siempre Siempre se ocupa para todo Por ejemplo A ver ¿A qué piso voy? Al 2 Oye, me anda del 2 Voy a echar un 2 de bastos Entonces Ahí va por ahí, güey Entonces Yo te recomiendo, Rey Que ahorita Empieces a dejar solicitudes A donde pienses que te pueda gustar Ojo Porque pues también Busca el trabajo que querramos A la hora que querramos Y la hora que querramos Pues no Hay que ganarse el trabajo Hay que ganarse el lugar Hay que demostrar que es bueno Entonces ahorita Deja solicitudes Solicitúe lo más que puedas Pa, pa, partas Sí, déjalas Y en lo próximo 2020 Te va a ir bien, ¿ok? Gracias, doctor Muchas gracias Oye, ¿y de que salió ¿Cómo estamos ahí? No, aquí estamos completos No, aquí estamos completos Aquí estamos completos con Charal, chavo Con pura gente inexperta Pero estamos completos Pero estamos No, no, no Así estamos bien, güey Gracias, chavo Gente sucia que no se bañe No queremos Que hay que ver Gente que prepare su outfit Una noche antes Una noche antes Es más, que tenga su outfit De toda la semana Ya está, Rey Ya está, doctor Gracias Gracias Gracias, arrepaso pa' mí Amor, qué barbaridad Qué chula Gracias, gracias, Rey Otro problema más Chula A ver, alábeme vía WhatsApp ¿Qué, güey? ¿Qué querés? No, no, no Alábeme, alábeme, por favor De eso Alábame, alábame Díganme cosas bonitas Por favor, díganle que les encanto Que soy el payaso más bonito de todo Payaso Hablando de payaso Le mando son los de mi amigo Fernando Lozano No, no Ah, bueno, es que si hace un payasito Payaso, payaso Que está grande, güey Ya, te cuenta que como Pipo Así como se fue Pipo De hecho, Pipo se murió más joven Que Fernando Lozano ¿Qué, güey? ¿Por qué le cambia, güey? Voy a ver gente regia, güey Como tú Ahí está, no empiezo, güey Además, ni se ve el cuatro Empieza hasta las nueve, parte ¿Qué se ve el cuatro? Eh, no se ve el cuatro Bueno, le voy a poner el ocho ¡Y eran los Rugrats! Ahí está Ahí está, veintidós, garo Están locos Veintisiete, ¿no? Veintisiete, ya no ves Payasito No me tocan los cedos ¡Sobre payaso, hombre, güey! ¿Qué dijo eso? Acheque, por favor Bueno Alábeme vía WhatsApp 818-010-1029 ¿Qué habla, perro? Nada más te hablo para decirte Que eres una persona Magnífica Es grande Ah No, hombre, yo ¿Qué te puedo decir? Arpaso para ti ¡Bru! Cuídete mucho, payaso Te mando un tiqui-tiqui ¿Qué más? Voy a regalar Hoy tengo cosas que regalar ¿Qué vas a regalar? A ver Tiqui-tiqui También tengo el canco del infinito Ajá Y... ¿Qué otra cosa daba? Ah, y... Pico y paquete Pico y paquete Paquete de la munacha Tengo un canco del infinito ¿Qué es un canco del infinito? ¿Cómo no? Va para allá Con muchísimo gusto Ahí te va el canco del infinito ¿Cómo te llamas, payaso? Jair Jair Aquí te va el canco del infinito Hay que ir ¿Te viste? A puntar A la cabeza Hasta el fondo, güey Gracias, maestro No, doctor, güey Doctor, doctor Doctor, maestro todavía no No, maestro todavía no Está entrando con mi maestría Próximamente voy a ser mi maestría Exactamente Y yo, maestro guamón Cuídate mucho, rey Ah, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Jair? Jair, Jair Cuídate mucho, Jair Alábe, Jair Alábeme, alábeme, por favor Mane su mensaje y alábeme Doctor Lucho Alabado seas Adiós Buenos días ¿Qué es eso? Porque es una señora Que sé que soy la payasea Me imagino hacer unos ridículos En el carro, güey A mí me pagan por hacer La voz de idiota Para la señora Bueno Alábeme, por favor Alábeme, no me confunda Con ese imbécil Alábeme Tocó el ocho Dime, ¿qué pasó? Tengo un problema A ver, dime ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Magda ¿Qué pasó, Magda? A ver, ¿cuál es la onda, Magda? Mi compadre ¿Lejan su hija? Bueno Te voy a contar Rápido Y para que me des Una solución A todos mis problemas Dime Mira, lo que pasa Es que Rápido Hace unos meses Estuve recibiendo Mensajes de Inbox Anónimos En donde me decían Que 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 mi esposo Estaba teniendo relación Con otra mujer Y esto y lo otro Entonces yo los ignoraba Hace unos días Este Llega una chica Y me di O sea Me confirman Vaya que mi esposo Va a tener un hijo Con otra doctor A ver A ver, vamos a ver Todo empezó Por un chisme Por Por inbox Ajá, exactamente ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cómo te llamas? Dijiste Magda Magda, ¿cuánto tiempo tienes casada, Magda? Ocho años Ocho años Y aquí veo que tienes dos chamacos No A la mano ¿Cuántos tienes? Uno Uno De ya mayosito De seis años No, tiene ocho Calete Nada, güey Nunca le tenía nada También en Pina A nada le tenía Ocho años Esto fue niño de compromiso Eh, no Precisamente No Bueno Gresel, ¿le va? Dijiste Ah, no Magda 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 Magda, doctor Oye Entonces al principio, vamos a recapitular Un poquito, al principio Te empezaron a mandar inbox diciéndote Anónimos, porque usaron una cuenta Que no sabías quién era Que te decía que tu marido tenía una relación con alguien más ¿Verdad? En la forma de cómo escribía esa persona Te tenías que dar cuenta si es hombre o mujer Pues era Definitivamente era una mujer Después también Me mandaban audios de voz Que tenían entre ellos dos Entonces me imagino que era alguien cercano a ¿A ella o a él? Porque descargaban los audios de WhatsApp Y me los mandaban a A mi inbox Y pues yo escuchaba la voz de él Diciéndole cosas Y luego a ella también Oye Magda, ¿y qué edad tienes tú? Treinta y dos O sea, te casaste a los veintiséis años Veinticuatro, perdón Así es Y ocho años de casado ¿Y él qué edad tiene tu marido? Treinta y cinco Veinticinco Bueno, pues ya Y luego dices ¿Cómo te diste cuenta Que iba a tener el bebé Con esa persona? Ah, bueno Después Entre esos inbox Me mandaron una foto De la mujer embarazada También Entonces Pues andían Investigando Que quién era Y resultó que Es una compañera De su trabajo O sea, trabajan Con ella Con él Entonces Pues Después de estarlo Molestando De que le dijera la verdad Él nunca se vio a decir la verdad Nunca dijo Sí O sea, nunca lo aceptó Vaya Entonces Este Ahorita La muchacha Pues yo busqué a la muchacha También Para que me dijera la verdad En ese entonces Y pues no También la muchacha Lo negaba Nació La niña Porque es una niña La que va a tener Y la niña Está igualito A mi hijo Entonces Pues bueno Es encima Que la niña Es una Es una copia De mi hijo Este Y lo otro Pues que ya Después de que Tanto insistí Que tanto les molesté Que me dijeran La verdad Pues sí La chica Ya al final Se aceptó Que si era De mi marido O sea Estás De acuerdo Que esto no tiene meses Que ya tiene años Ah No tiene Eso pasó Sí Porque Si es que está embarazada Y se fue Sabiendo todo el embarazo No creo que Que Anduvieran dos mesecitos O tres Para que se cumpla el año O sea Y te ocultó Híjole La verdad Muy difícil Muy difícil Por la siguiente Situación Porque yo aquí Lo que veo Que Que Pues tú también Sales a trabajar Porque pues El sueldo del miserable Infeliz este Pues no No les alcanza O sea No de hecho Voy a rumbo a mi trabajo Sí Aquí Yo aquí alcanzo a ver En mi tele La abundancia Déjamelo Bien Hasta yo veo Agítalo Agítalo Es que está muy La tapa La tapa Según aquí Dice Agítese bien Ábrelo 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 Oye tú Magda Y aquí ¿Cuál es la pregunta? O sea El problema ¿Cuál es? ¿Qué vas a hacer ahora? Que bueno pues Yo la verdad No sé si hice mal Lo hice bien Pero yo en ese momento Lo perdoné Porque él me decía Que él no pete A la niña No 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 le iba No se iba a hacer cargo De esa niña Y pues bueno Ya por una y otra cosa Lo perdoné Y seguimos Con el patrimonio Pero Pero pues Ahorita ya no Ya no es igual Por ejemplo Ahorita en la mañana El problema Que se Que se hizo Es que no le eché Lo ancho No le eché el ancho Se enojó Y pues me empezó A reclamar Te voy a decir algo Magda ¿Cuándo fue? ¿Hace cuánto fue? Cuando digamos Se dieron cuenta De todo eso Y tú lo perdonaste ¿De ahí? ¿Para cuánto tiempo pasó? Pues ya Acabamos de cumplir ¿Eh? Acabamos de cumplir Un año que pasó O sea Un año Digamos en la nueva etapa De tu matrimonio Etapa entre comillas Si nueva también Exacto Te voy a decir algo Te voy a decir algo A como le alcanzo a ver Y también lo que te está pasando ahorita Según lo que yo aquí Canso ver en mi tele La abundancia La abundancia No la querés Esa es la abundancia Yo aquí lo que alcanzo a ver Tú Magda Es que Sí Sí Tiene toda la razón Tu marido Él no O sea No sabe hacer cargo De la niña Ni le interesa Así como jamás Le interesó tu matrimonio Ni le interesas Tú como mujer O sea Eso sí Tienes toda la razón Claro O sea A él no le interesa La hija que acaba de tener Aquí la muchacha que estoy viendo Es una muchacha muy joven ¿No? Sí Sí Es 10 años menor que él Sí Pues de 25 años Son las más Entonces Entonces Son de las que no piensan A veces que se están metiendo En una bronca Entonces Tienes toda la razón Tu marido no le importa a la niña Y no le importa Así como no le importaste tú Ni tu hijo Ni su matrimonio Aquí también lo que estoy viendo Es que no le importa Es que tú no te importas Como mujer Como mujer Tú no te estás importando Te voy a decir por qué Porque Desde el momento que te faltó Respeto como Como esposa Como madre de su hijo Y tú Al perdonarlo Yo siento que lo hiciste Más que nada Por no quedarte sola Y por no saber Qué vas a hacer Cuando la situación No es así O sea En esta vida Hay que rifársela Es mejor estar sola Que mal acompañado Que con un Con un tipo Que te va a hacer la vida Imposible De una u otra manera Y que el día de mañana A lo mejor A otra muchacha Legalmente Pueda profeceder Porque si Si realmente Si es de él Y todo está Como dice Mañana con una prueba Lo puede demandar Exacto Y le puede exigir Más que nada exigir No tanto demanda Exigir Entonces Eh Hoy en día Tu relación Ya no va a ser la misma Y cualquier cosa Es más Yo aquí alcanzo a ver Que hasta te eche la culpa De lo que pasó Madre mía ¿Sí o no? Pues sí Es que si tú No hubieras hecho esto Yo no me hubiera O sea O sea Él aceptó Que si andaba Con la muchacha De trabajo Entonces Y hoy en día De un año para acá Tu relación Ha sido como No digas así como que Ah Una cosa es terminar Una relación O un divorcio Que no hubo Que no hubo un tercero O un bebé En ese caso Y regresan Ahí sí puede ser Una segunda oportunidad Pero cuando Tú lo perdonas Porque no quieres estar sola Y porque no sabes Cómo le vas a hacer Para mantener al hijo A la casa A ETC de servicios Creo que ya estamos mal Creo que ni tú Te estás queriendo O sea Tú Tú te vales gorro Entonces ¿Qué hay que hacer ahorita? Es tomar una decisión Como mujer Hablarlo con él Porque las cosas No van a cambiar Él te va a seguir Tratando como te sigue tratando Si te la vas a hacer de bronca Por el lunch El día de mañana El día de mañana Lo vas a ir así Payaso Dilo Dilo El día de mañana Que quiera estar contigo Y tú digas que no Por alguna razón Ya ves Por eso te lo estoy diciendo Por eso me fui con otra vieja ¿Qué quieres? Que lo vuelva a hacer Siempre te duele la cabeza A ti Siempre te duele la cabeza Y a mí también me duele Por lo mismo Ok Entonces Así va a ser O sea Tu relación Dime la verdad Y dime si me equivoco Como payaso De un año para acá No cambió Empeoró Y fue más seca Y fue más fría Y fue más indiferente Pues mira Él Él como él Se equivocó Y es tu O sea bueno Vaya Él se equivocó Ya sé lo que me vas a decir Me vas a decir Que según cambió Y que según ya era más atento Y era más amoroso Y más cariñoso Ahora me trae Siempre su por él Sí, sí, sí Claro ¿Y sabes por qué lo hace? Sí, pues sí Porque Él la cagó La haya cagado No la haya cagado Calma Calma No se trata Que si me traes flores Se trata Es que le faltaste El respeto a la relación A mí Como mujer Entonces Aquí lo que estamos viendo No es el El error no es del marido El error es tuyo Magda Por permitir Que hayas regresado Después de lo que hizo Porque bien o mal Tú trabajas Tú te la rifas Todo el día Como buena godina O sea Sales a las seis de la tarde Y llegas a tu casa A las ocho Y tú hay que hacer la comida A la cena A recoger A trapear Bla, bla, bla Que los perros Que la torre Y todo Y todavía que este imbécil Vaya y haga lo que quiera Pues no Entonces Magda Al final del día Tú tienes la última palabra Pero yo quiero saber Qué opina público Sobre todo mujeres Que han pasado por la luz Y mi recomendación Es que si hables con él Porque yo sé que lo amas Sí lo amas Y lo quieres mucho Y lo amas Y a veces el amor Es para perdonar Pero pues tampoco Perdonar cosas tan gachas Exactamente Que el día de mañana Pues va a querer tu hijo Conocer a su hermanita Su hermanita Su hermanito Y qué vas a hacer Porque aquí ya muchacha No se va a quedar Con los cruzados Si ya te fregó por Facebook Ahora lo va a hacer El día que le empiece Ahí a calar Que le falta el papá De la niña Y dinero Ahí va a empezar a buscarte Bueno a buscar a tu marido Entonces ¿Qué opina público En esta mañana De esta pobre mozalbeta? No, no le digas así Un hombre que no tiene Esa clase de escrúpulos Ya no Está mal ella Desde que escuchó Esas palabras Lo debió de haber dejado Para siempre ¿Qué opina público? Dígame No pueden permitir Las mujeres Que hagan eso O sea Negar a un hijo Eso La verdad Está súper mal Pero bueno Acuérdense Todo en este mundo Se paga Todo Menos al banco Que me sigue molestando No le pago Todavía Rajo de hijo Entonces Perdón Un pelo 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 Si era un pelo ¿Dónde te salió un pelo En el yogur? Pelo no es cuando dices No me ando bien pelo Tomé mucho anoche Ah bueno Oye Magda Ya no quiero poner más Whatsapp Porque lo único que van a decir Es que Que si te vio la cara Pero bueno Nosotros no somos nadie Para Para juzgarte Ni para decirte Que tengas que hacer Tú tienes que tomar Tu última palabra Tú ya lo perdonas Durante un año Y sí Sí tiene toda la razón Lo que dicen Como alguien Como alguien Más Whatsapp Pero es que ni siquiera Necesitaba escuchar Las palabras de Ay no me interesó la niña O sea creo que Desde el primer día Que te enteraste De ese detalle Este No hay vuelta atrás O sea es Se terminó Va y vete con ella O con quien quieras Pero o sea No hay respeto Se ha perdido la convienda Nada que hacer Pues está mal ella Porque En donde está su dignidad Como mujer Y pues el vato está Re mal Porque Es un hombre cobarde Y como decía Mi abuela Mientras vaya Seguirá viendo Loca Gracias a San Francisco Y así Es que mandó un Whatsapp No 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 Es que si tienes La foto de perfil Pensé que era San Francisco San Paco Y así Gracias San Pancho Último Whatsapp Porque aquí se ve Que es una mujer interesante Y porque duró 40 segundos Segundo su mensaje ¿Qué opina Pública? Yo lo único que digo Coco Locho Es de que Entre mujeres Hay que apoyarnos O sea Si ella Ya quiso perdonar Al hombre Eso Pues bueno Está bien O sea Lo ama X Está perfecto Pero No debe de dejar Que desampare A esa criatura Al contrario O sea Debería de decirle Que se haga responsable Así como fue bueno Para andar de Cusco Que se haga responsable De esa criatura Y este Y pues Si quiere ella seguir con él Que siga con él Que lo monitoree Que lo cheque Y todo ¿Verdad? Para que no se vaya Otra vez de Cusco Pero Ni que fuera un enfermo Vamos a monitorearlo Es un cobarde La verdad No, no No, no Yo aquí veo que tu marido No es un cobarde ¿Sabes qué es tu marido? ¿Qué? ¿Qué? Viejo pirujo Este marido Magda Ya nos vamos Magda Pero Pero Yo como Como Doctor Eh Eh ¿Qué dijiste? Eh Estamos hablando El viejo pirujo Digo Del esposo De De Mi comadre Echido viejo cachondo ¡Eh! Despiértate ¿Qué pasó? Ey La llamada Rey Vaya a encontrar trabajo No Eso fue No 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 Magda Yo te voy a recomendar algo Y escucha lo que te voy a decir No 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 Disculpa si esto acaba Tú no hiciste nada mal Bueno, sí, nomás se maras otra muchacha Magda Quierete un poquito Como mujer Y lo que dicen es cierto Si Si Quién como hombre Creo que un Un verdadero hombre De entrada Un verdadero hombre No engaña Va a empezar De entrada Y segundo Si ya lo hizo Mínimo que tenga los pantalones Y sabes qué Toma la decisión que quieras ¿Quieres que esté contigo? Lo voy a estar Yo a ella no la quiero Pero me voy a hacer cargo de su hija Porque también es mi hija Lo voy a hacer Pero no lo hizo Le gorro la mucosa esa No siento nada por ella Pues no O sea, eso es horrible Porque como decía la chica Es sangre de su sangre Viento del viento Aire de aire No, así no va Pero bueno Síguele Eh, piensa bien las cosas Magda Por si ahorita te le hizo de bronca Porque no le echaste el lonche ¿Qué va a pasar el día de mañana? Cuando le quieras dar un beso O agarrar la mano Sí Además Ese engaño Toda la vida te va a acompañar No agarra mi burrito por favor ¿Qué es esto? Deja mi burro ahí Entonces Siempre te va a acompañar Esa Ese engaño Esa infidelidad ¿Ok? Toma una buena decisión Creo que es mejor estar sola Refártela un poco más Como decimos en el largor de payasos Pailárselo un poco más Y Y tener la oportunidad De mejor estar bien Feliz Pero que no te vean la cara Esas palabras son Porque tu amigo Cocolocho soy Cuídate mucho Magda Te deseo lo mejor Que tengas buen día Adiós Cuídate mucho Y quédate poquito Poquito no más Dedícate tiempo también para ti Como mujer Vete a una spa Bueno no Porque luego Ahí sale horrible todo Pero sí Vete Dedícate tiempo para ti También Ve a tu hijo A Omarcito ¿Cómo se llama? Bueno no digamos el nombre No digamos el nombre Ve a tu niño Quédate con él Sal con él Y tú Tú como mujer Quieres un poco más ¿Ok? Ok Gracias Coco Lucho Eh doctor Se viajó Cusco No 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 El doctor La llamada doctor Mejor otra vez De otra vez También Alguien que quiera consultar al doctor Porque sé que nos queda dormido A medio pa Eh doctor No 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 lo digas así Cuídate mucho Magda Gracias Coco Lucho Sí gracias Payasos Pues ya nos estamos yendo Payasos Porque también hay una entrevista Prática y demás Vamos a tener entrevista Con los de la película No es mañana eso ¿No era hoy? No es mañana No que hoy Es mañana Decídense con las fechas Hombre Chihuahuas No no va a haber nada De entrevista Chihuahuas Bueno Hola ¿Qué quieres? Hola Tengo un problema Córrele porque ya me voy A ver qué problema Ah yo también Ya me lo llego al trabajo Pero es que Quería decirles mi problema A ver dime ¿Cuál es tu problema? Que tengo un novio muy impuntual ¿Por qué impuntual? ¿Qué te hizo? Pues porque En lugar de levantarse A las seis de la mañana Se levanta a las ocho Y entra a las ocho Y yo entra a las ocho y media Y como nos vamos juntos al trabajo Me juro mucho Porque me Me cae muy mal la impuntualidad Yo aquí veo que tu novio es un Viejo mantenido y huevón Porque el coche es tuyo ¿Verdad que sí? Sí Es mi coche O sea Tú pasas por él Por el huevón este O él lo trae y pasa por ti Ah no Es que vivimos juntos Vivimos al pecado Oye ¿Y qué se siente Que nada más tengan un coche Sea el tuyo y él no tengan que quédese muerto? Dime ¿Qué se siente Que sea un infeliz Es un viejo mantenido ¿Qué se siente Que sea un mantenido Que no sepa hacer nada Y que te digan Ah este Yo te amo mucho Porque sea un huevón ¿Eh? Porque te voy a decir algo Eso que me estás diciendo Que es muy impuntual Eso no se lo va a quitar ¿Eh? Jamás Yo aquí veo que es mucho más grande Que tú ¿Verdad que sí? Sí, ocho años A ver Pues sí Pues aquí Yo aquí huelo a los huevones A los viejillos ya A ver Y eso Dime si miento No Todavía juega a Xbox Y tiene más de 30 ¿Sí o no? Sí ¿Qué puede esperar De un güey así huevón? Exactamente De un güey Hasta me rasco Yo aquí la Le andas jugando Fortnite Oye Y lo peor es que es un descarado Porque te viene escuchando Y se está yendo Pásamelo Pásamelo al güvón Pásamelo Pajó unas retas con él Que nos están A la flojera Oye ¿Cómo tía? Habla el güvón Oye el güvón Eh ¿Cuándo vas a madurar güey? No No sé Hasta que Dios quiera Y descarada Uy se ríe el pelado Se ríe Oye ¿Cuánto tiempo tienen de novios? Cuatro años Cuatro años Tú que tienes treinta y tres Yo tengo treinta y tres ¿Qué? ¿Cómo es que divina? No pues detecta los huevones Oye Trabajan Trabajan juntos ¿Verdad que sí? No Gracias a Dios no Porque imagínate No pues imagínate Dice yo me duermo todo el día En el trabajo Y estoy despertando Oye Y aquí Téganme decimiento Ella gana más que tú Dime la verdad Como macho huevón Dime la verdad ¿Cómo qué? Macho huevón ¿Cómo? 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 Como macho huevón Dime Ella gana más que tú ¿Verdad que sí? Ah no 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 y si ganaran más que yo Qué bueno Me encantaría Pero Pero ahora no Un pelado descarado Oye La verdad Yo aquí veo que es una relación Treinta y tres años Y ella tiene veinticinco Es correcto La agarras de tiernita ¿No tienes una foto Oye que me mandes? Oye No es el esposo de Magda Oye No es el esposo de Magda Oye Agarras las tiernitas Oye No está chido que embaraces A una persona Y que la abandones Y que digas Es otra Es otra llamada A ver Pásame a tu novia Por favor Ahí te va ¿Qué haces con ese vato Que es flojo y huevón? ¿Qué haces? Es mi sugar daddy Dame ¿No te gustaría un payasito? Mira Cochica Cochica ¿Quién traería el suyo? No vas a andar Yo soy muy irresponsable Y me levanto a las cinco de la mañana Todos los días Exactamente Aparece a preguntar ¿Eres huevón? No Qué fregado Yo no juego videojuegos Esos pañoños Además Lo de hoy Ahora sí como decía mi papá Que para descanse papá Porque lo tengo en un asilo Guardado Como decía mi papá Los fregazos están afuera No en un videojuego Yo sí sé qué hacer Que es una situación crítica Ah Se fundó el foco ¿Cómo lo hacemos? O sea Yo no soy Se fundó el foco Déjame Me meto a YouTube Soy un tutorial No me hace gira Oye Y también Lava trastes Toro Lava trastes Lavo Trapeo Barro Toro Recoge popó de perro Popó de perro Cambio pañal Todo se hace Todo se hace Todo se hace Ay qué bueno porque yo tengo un perrito Se llama Rufo ¿Qué te dije Rufo Rufo no es Yo rufo mucho No es fumo Ah perdón Rufo Oye Yo aquí veo que donde viven casi no tienen muebles ¿Va que no? Mala cama Pura cama No hay base No hay base Ni nada Ni hay comedor Hay dos inciendios miados ¿Sí o no? Es dos teles En el cuarto y en la sala Y la tarja pegada así La tarja así con unas celes colgadas Sí Y el Xbox Y el Xbox de este güey que no puede faltar Arriba de una tina Cuídense mucho Es que eso no se va a quitar Piénsale bien porque si es un vato flojo eh Aguas Aguas porque La que lleva la organización de la lana y de la casa eres tú La que paga los recibos eres tú Porque ese güey se lo olvidan Entonces Piénsale bien Piénsale bien porque Se pelea más y se separa Como quiera piensa Bueno y si nadie tiene mi segunda opción el cocoletín No yo no soy plato de segunda mesa Si quieres ahorita Si quieres ahorita Ahorita truénalo y empezamos tú y yo ¿Sí o no? Espera Cuando ya se les ve Cocoleo si quiero rezar Pues no ya no regresas infeliz Perro No 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 ¡Felicien mucho! Adiós Adiós Vaya la primera regresa porque hay que 5 conversantes